No es la primera vez que encubres a Eddie en sus cochinadas. ¿O crees que a mí se me olvidó aquella vez que Eddie desapareció y tú sabías que él estaba con esa mujercita, pero me lo ocultaste? Yo te voy a agradecer algo, Ariana, que ni tú ni Eduardo me metan más en sus problemas, porque me tienes harto. Emiliano, está bien, está bien, pero por favor, por favor, dime dónde está Eddie. ¿Tú no ves la angustia que yo tengo encima? No pude pegar el ojo en toda la noche, estoy horrenda de la desesperación. Y esto no le hace bien al bebé, y no es justo, te lo juro que no es justo. Pues te juro que no lo sé. Pero cálmate, cálmate, a lo mejor no es lo que tú piensas si te estás ahogando en un vaso de agua. No sé, tal vez Eduardo se le hizo tarde y se quedó a dormir en casa de un amigo. Bueno, ¿el señor Emiliano Contreras? Sí, soy yo. Es el oficial Rodríguez de la Guardia Costera. ¿Usted autorizó a alguien a salir en su yate? No, yo no. Pues permítame informarle que su embarcación ha sido robada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!